¡Ya estás mierda! Si tu video de tus 15 años comenzaba así Con la invitación de tus 15 años Te obligaban a grabarte así como ¡Ay, la niña acaba de despertar para el mejor día de su vida! La más impresionante era la cara de felicidad que se te notaba por tus 15 años ¡No, porque es muy feliz! Y no podía faltar el clósofo al vestido carísimo Hecho con tela de raso de novia, tapeta, azul O si estabas muy refrigerada ¡El raso aquí! ¿Y quién era la que te maquillaba? Tu tía, tu tía que estudió en la escuela de belleza que a todo el mundo maquillaba Con polvo de arroz que se compraba en sus catálogos de bonos de fule Y a veces como estabas negra te ponía polvo más claro de color hasta brownie parecía Y ese peinado tan recolido solo lo lograba con 5 latas de acuanel No podía faltar también tu fleco de senera que tenía ¡5.500 invisibles! Y como era la moda, no podía faltar esos guantes para que te sientas en el seco Y después te largabas a tu posición de fotos sin casa de tu tía que tenía dinero Porque tu sala estaba bonita No tenía la tuya que estaba toda podrita Porque era casa de mi polaví Todas las cámaras de tu época tenían un foco amarillo que como te quemaba la cara, Dios mío Y tu papá, ¡ah! Y ya iba a salir en la cámara Y no le quería pagar su remedio que hacer con lo que le importaba a su hijita ¡Ay papi! ¿Y estos quiénes son? ¡Sinero conozco! ¡Fállate hija! Les debo dinero Y después daba inicio el vals del millón ¡Sí! Del millón de horas y del millón de hombres Y bailabas con personas que jamás había sido que tuviera ¡A la suéntalo! ¡A la suéntalo! ¡A la suéntalo! ¡Aaah! ¿Y este también? ¡Eh! ¡Sinero conozco! ¡Ay! ¡Oye eso! ¡Oye eso! ¡Te re intenso papi! Si tu pastel tenía muñeca Tu familia era pudiente Pero si tenía fuente con su foquito abajo ¡Maa! ¡Era millonaria! ¡Su cara! ¡Que era sosa! Pero su tocado carísimo Y no podían faltar los inadaptados sociales ¡Tus primitos! Se andaban corriendo y jugando como estúpidos Hoy en día tienen como 27 años Y sí, siguen siendo unos estúpidos Tenías que ver su foquito de pastel con tus primas Una ya está casada, la otra divorciada Y la otra está marrugada Esa última sigue solterona, saldíate ¡Tus chandelanes! ¡Era más limpio que la Caguada! Y no podía faltar el efecto mamalón que le puso Don Jorge Cobo Es el que grabó el video Nada si a las 1 de la mañana se armaba el terren intenso Con música intensa ¡Dios mío! ¡Eso era música para bailar! ¡Aaah! 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 ¡Que se ponían a platicar con las vecinas chismosas de la colonia para desperazada a todo el mundo! Y lo más padre es que hoy en día ya están viejitas pero se siguen amando las hijas de su reventada Y si tú conoces a alguien que cumplió 15 años en la época de los 90 En villa pequeñita la gente para que te entieres una vez que yaesta ¡Aaaaaah! ¡Aha! ¡Aaah!